Quiero ver esas manitas aplaudiendo y yo quiero que me respondan esa noche y le pregunto Y a su nombre No, 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 no Parece que como solo dos, tres personas hablaron hermano Y habemos una gran multitud Yo quiero escuchar otra vez más Y a su nombre Ya se está mejorando, ya se está mejorando Otra vez más y a su nombre En esta noche Sabe que el salmista preguntaba ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Pero muchas veces le preguntamos eso a Dios Muchas veces le preguntamos ¿Qué poder pagarle a Dios por tantas bendiciones? Dios te ha regalado una familia, una casa Yo no sé qué tanto te ha regalado Dios Pero yo le pregunto ¿Verdad que Dios ha sido bueno? Un poquito más fuerte ¿Verdad que Dios ha sido bueno? Y eso le preguntamos a Dios ¿Cómo pagarle? Pero sabe Que en el Salmo 100 también nos da la respuesta Nos dice Entremos por sus puertas con acciones de ¡Gracias! ¡Gracias! Levante su manita derecha conmigo Levante su mano derecha Diga conmigo ¡Gracitud! No pero dígalo fuerte Diga conmigo ¡Gracitud! Y eso es lo que quiere el Señor ¡Gracitud! Darle nuestro servicio a Él Y también nos dice También entremos por sus atrios Con alabanzas Con alabanzas ¿Cuántos traemos alabanzas delante de Dios? Levante un fuerte aplauso en esta noche ¿Qué le parece si cantamos al Rey? Con todo el corazón en esta noche Si puede use sus manos Alabe al Señor con su boca Con todo su ser bendiga en nombre de Dios Y te alabaré Te glorificaré Y te alabaré Si usted puede cantar conmigo Con libertad ¡Haga lo diga conmigo así! Y te alabaré ¡Eso es! ¡Qué bonito! Te glorificaré ¿Qué le parece si levantas sus manitas Y juntos cantamos Una vez así Con la voz que está así ¡Arriba, diga conmigo! Y te alabaré ¡Eso es! Te glorificaré Te alabaré Dios ha sido bueno Levántese fuerte aplauso ¡Deleítate a sí mismo en Jehová! Y Él concederá las peticiones de tu corazón ¡Alá, dale! Y Él concederá las peticiones de tu corazón Y Él concederá las peticiones de tu corazón En mi corazón En mi corazón Canto de alá ¡Voy a alabar de mí! Y te alabaré Y Él concederá las peticiones de tu corazón Y Él concederá las peticiones de tu corazón ¡Y Él concederá las peticiones de tu corazón! Y te alabaré Vivo en Jesús A su nombre sea la gloria A su nombre sea la honra Él es el digno de poder exaltar, de poder alabanza Poder levantar alabanza delante de su presencia Y con gozo, con alegría, hoy le cantamos Tus asumanistas, iglesias Y a salabar, Señor Porque elante no hay razón Siempre me gustaba Él es el digno de poder Vivo en Salabar, Señor Toda la gloria, hoy le cantamos Siempre vuelvo a salabarte en su vida Y gozando de poder Y grande eres tú Grande son tus olas Porque grande eres tu gran desdorado Porque grande eres tu gran desdorado Tu gran desdorado Y grande eres tu gran desdorado Y grande eres tu gran desdorado Deleítate en él, búzate en su presencia Porque solo en él hay gozo, hay paz, hay victoria, hay bendición Y dale contigo a mi iglesia, dígame Porque grande eres tú, y grandes son tus olas Porque grande eres tú, grande eres tu amor, grande eres tú Levanta su mano hacia mí, porque grande eres tú, y grandes son tus olas Porque grande eres tú, grande eres tú, y grandes son tus olas Tú eres el motivo de nuestra alabanza, tú eres el motivo de nuestra alabanza Tú eres el motivo de nuestra alabanza Porque grande eres tú, y grandes son tus olas Y dale, como tú no hay otro, como tú no hay otro Porque grande eres tú, y grandes son tus olas Amor incomparable, amor sin condiciones Lo viste con esa cruz, con cada uno de los hombres Como en el mundo, con su estuendo Y poderoso, el rey de gloria, el rey de majestad Como en el mundo, con su estruendo Y de esa sombra, con maravillas El rey de gloria, el rey de magia Gracias a ti De todo eso Dos de fin, dos Cada vez en tu piel Toda la vida es aquí Y ahora al fin, el sol Y el sol se adoró Porque grandes cosas me han hecho llevar Con nosotros Que estemos alegres Y ahora al fin, el sol Y ahora al fin, el sol Y de gloria Cuanto Dios ha sido bueno Porque hemos sido testigos De su bondad Que me puede dar perdón Sobre Jesús Que no puede levantar su bondad Precioso Que limpia todo mal 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 Eso es Que limpia todo mal Que limpia todo mal Que limpia todo mal Yo necesito todo mal Yo necesito todo mal Que limpia todo mal Mi Dios, solo mi Dios Pudo cambiar mi ser Al oír yo su palabra Entró en mi corazón Y ahora soy feliz Levanta tus manos, el es el que ha cambiado tu vida Mi Dios, solo mi Dios Pudo cambiar mi ser Al oír yo su palabra Entró en mi corazón Ahora Eres el que ha cambiado nuestras vidas Te alabamos poderoso Te alabamos poderoso Te alabamos grande ¿Qué sería de mi vida Ángeles de postra? Ángeles de postra Te alabamos poderoso 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 Y yo también te adoraré Te alabamos poderoso Te alabamos poderoso Te alabamos poderoso Y yo que te alabamos poderoso Te alabamos poderoso Y yo siempre cantaré Porque le cantamos a un Dios que vive A un Dios que permanece para siempre Cantamos, cantamos el nombre de Jesús Sentimos su presencia Su mano de poder está sobrevivida Creo que estás cantando Creo que estás cantando Se mueve, se mueve, se mueve con poder Sentimos su presencia Su mano poderosa está sobre tu familia Te adoramos, papá Te adoramos, Señor, con todo el corazón Que grandes son tus obras Por eso nunca, nunca dejamos de amarte Te adoramos, Señor Te adoramos, Señor Con ese fuerte aplauso al Espíritu Santo Si te gusta, tome momento su lugar Siéntese Pero no se desconecte Hay una presencia tan maravillosa En esta noche Haga para su presencia Por eso no se desconecte Tanto hay momentos difíciles Pero no se desconecte Tanto hay momentos difíciles Pero no se desconecte Por eso no se desconecte Por eso no se desconecte Por eso no se desconecte No solo busques tu presencia Cuando estáis pasando momentos difíciles No, no, en todo momento Cantamos esta preciosa alabanza Diga conmigo Maestro Maestro Tu camisa Con el fuego divino De Tu Espíritu Santo Tócame Ya puede cantar conmigo Diga Virue Señor Y a mi lado Él está Él está a tu lado Créelo Y si Él Te toca Diga Yo soy Irmán Amén Y orará Música Necesitamos Y si Él Te toca Y si Él 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 Hermanos Nos estamos gozando Nos estamos gozando Chichol Hermano Yo les pregunto Señor Por eso Yo quiero que declares esto Todo Todo Vamos Música 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 Te lloran, tus ojos ya están cansados Pero Dios, yo sé que no te ha olvidado Pasito espera, Dios va Pues nos espera en Él Yo quiero escuchar a usted cantando Vamos a hablar en los windes Paciente espera Dale volumen, rano, cántelo Pues nos espera en Él Vamos a bajar un poco los instrumentos Y yo quiero que usted declare Esa alabanza, hermano, está fácil Está fácil para cantarlo Por eso, Chacorachi Y van a cantar con todas tus fuerzas en esta noche Yo quiero escuchar Paciente espera Eso Esto se puede mejorar, vamos, declárelo Pues los que esperan Yo quiero ver la mano derecha arriba Los que están acá todavía Yo los miro que ya se cansaron Pero ya vamos a terminar Pero levante su mano derecha Levante eso Ahora levante la otra mano Las dos manos, las dos manos Y así con la manita hacia arriba Yo quiero que aplaude, vamos Va, 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 va Eso, ahí está hermano Se puede mejorar esta noche, vamos Así con la manita arriba Yo quiero escucharlos, cante Paciente espera Pues los que esperan Ahora bajen su manita Y vamos a unirnos con Apocalipsis Con todos los metales esta noche Pero no dejen de cantar hermano Vamos, cántelo Están listos Yo quiero escuchar un fuerte amén Paciente espera Pues los que esperan Ahora usa su mano, usa su mano Y le cantamos a Cris Paciente espera La pasada Entonces tú cantarás Cuando Dios se dirá Quiero aprontar Alguien puede aplaudir Arriba de la cabeza Vamos, vamos Aplaude, aplaude, aplaude Y a su nombre Ahora póngase de pie hermano Póngase de pie Chisticaloc, chisticaloc Todos, todos Ayuda al que está a su lado Quizá ya se cansó sus pies Pero haga el esfuerzo hermano Haga el esfuerzo Queremos agradecer A todos A las hermanas que pasaron hoy Quizá se cansaron Pero Dios Los va a recompensar Grandemente A todo El liderazgo Que trabajaron Especialmente también A los hermanos Allá en los Estados Unidos Yo sé que hicieron parte También de esta actividad Los bendecimos Todo lo que ustedes han hecho Todo lo que ustedes han dado Dios lo ha recibido Y Dios nos va a bendecir También hermano Así que Yo quiero que levante Un fuerte aplauso al Señor Y así con la manita arriba Todos, 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 todos Levanten su mano arriba Y para darte las gracias Gracias Señor Gracias mi Señor ¿Dónde están los hijos agradecidos En esta noche? Vamos, declaralo Gracias Cántelo Y gracias Si puede levantar Las dos manos arriba Demuéstale al Señor Vamos, grita Y gracias Muchas gracias Señor Y gracias mi Señor Alguien puede dar Un fuerte aplauso Al Rey en esta noche Te has tomado en tus brazos Y me has dado salvación De tu amor has derramado En mi corazón No sabré agradecerte Lo que has hecho por mí Solo puedo darte ahora Mi canción Ahora yo quiero ver Las manos arriba Grita Gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Ahora le toca Solo a ustedes cantando Vamos, grita Gracias Gracias mi Señor Jesús Alguien puede dar Un grito de júbilo En la luz de tu vida Le entregaste todo a mí Vida interna regalase Al morir Porque decimos Amado Gracias 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 Señor Gracias mi Señor Jesús Gracias Muchas gracias 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 Amado Gracias Gracias Mi Señor Permanece para siempre, por eso te adoramos y te cantamos Con tu sangre tengo entrada, ante el trono celestial Puedo entrar confiadamente ante ti Amado, gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús Gracias, muchas gracias amado, gracias mi Señor Jesús Por última vez yo quiero que muevas mi mano así, por favor Yo quiero que grite conmigo, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Y en su nombre ¡Levántese el grito de jubilas! ¡Que Dios lo bendiga! ¡Fuerte el aplauso para aquel que es digno! ¡Sigamos adelante hermano, muchas gracias! ¡Fuerte el aplauso para aquel que es digno! ¡Fuerte el aplauso para aquel que es digno! ¿verdad, hermano? Férense que en ateo, hermano, pero que vuelen las es la verdad que bueno, que bendición hermano y hermana, así que en este momento, pues de manera muy especial agradecerles a todos los hermanos que nos aceptaron la invitación de poder estar acá, gracias hermanos pastores por la presencia de cada uno de ustedes, y también los hermanos que de una y otra manera estuvieron apoyando tanto económicamente, y el trabajo, ¿verdad? que es muy importante, hermano y hermana, así que en esta noche, pues vamos a dar los anuncios a toda la iglesia local mañana a las 7 y 30, nosotros vamos a seguir de fiesta, hermano y hermana vamos a tener que sacar todo esto y luego vamos a tener nuestro desayuno, ¿verdad, hermanos? ya son cuerpos oficiales ya son lo que es el comité de la conferencia y que desayuno, hermano y hermana a las 7 y media, ¿verdad, hermano? pastor José entonces conozco jóvenes, señoritas, niños, niños, hermanos y hermanas conozco los invitados a las 7 y media de la mañana, hermano así que no la falta que también conozco convivir hermanos porque ellos juntos convivir pero desayuno que ya se van a programar con los hermanos ¿verdad? entonces Dios bendecir hermanos por esta oportunidad y a los hermanos de la banda Apocalipsis los hermanos que donaron las radios las flores y dieron todo lo necesario para que esta fiesta sea una fiesta de bendición y pues Dios hermanos y hermanas así que tiempo hermano pastor bendecir en esta preciosa oportunidad pueblo del señor así que fuertes palmas al señor que se van a permitir Dios en este lugar Dios que te utiliza la iglesia local así que son bastante gloria al señor así que iglesia de la misión vida nueva pero los hermanos de la capital así que también en esta noche gloria a Dios hermanos Dios bendiga al grupo Apocalipsis en esta preciosa oportunidad todos los hermanos así que hermanos amados sin a ponerse de pie y vamos a elevar oración y vamos a terminar esta actividad con oración ante la presencia del señor Dios que nos bendice en nuestro hermano pastor no bendecir así que seri precioso momento